¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Uy, 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 corre, es que no vale, reaparece muy rápido, que es esto No toques el cristal rojo, me dice Tal vez necesita Tranquilo, vale, vale Y como cruzo esto Ah, ah, pero esto depende de mi Ostras, que me han dado ceguera Pero porque no puedo hacer yo nada Me han dado ceguera y nauseas, esto es habilidad pura Pero que no puedo hacer nada Y me dan velocidad No, 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 voy a conseguir pasarme esto Me la puedo romper por aquí Que no vale, corte, es que supone que tienes que estar Tienes que estar de espectador No, 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 pero yo lo he hecho sin aprovechar Tienes que estar en buena aventura Que no te veo Estoy cegado, estoy cegado, que no te veo Estoy encerrado, por aquí no es Por favor, ¿alguien me puede guiar? Eh, 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 fuera Por ahí, por ahí, Mike Por ahí Es que me han puesto nervioso No, se murió A ver, a ver, a partir de ahora todo se engame en modo de aventura No vale romper cosas Vale Pero tú también no puedes darle al botón Eso lo veremos Sí, sí, llega Así llega Vale, a ver, a ver Otra, otra, pero cambiamos de mapa A ver si el cazador es otro Sí, 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 cambiamos Y siempre es Víctor Cambiamos de asesino ¿Quién es ahora? Eh Tenemos un asesino inútil ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? ¿Por qué hay musgo? No hay nada No sé Oye, ya no se pueden romper bloques, eh Ya no se pueden Eh, mira, hay que ir por los árboles Por los árboles Ah, pues no se puede tocar el suelo Ah, que el suelo mata Dale, dale al botón a ver qué hace Que luego te va a tipar otra vez Ah, mira, yo te digo lo que hace Cuando ustedes toquen eso Los va a expulsar hacia arriba Vale, vale, vale Yo me la juego, yo me la juego Yo me la juego Yo me la juego Ah, vale, vale, vale Eso es lo que hace Qué grande, qué grande Pero, Lina, espérate Vale, las cosas amarillas desaparecen No Y no se puede tocar el culo Corre buena Pero, ¿qué? Pero, es que va muy rápido Ah, que podíamos ir por lo verde ¿Cómo se murieron los dos? No fastidies Es que no se me ha caído Nooo Al menos no me siento tan mal No fui la única en morirse Eh, ahora me toca a mí Bueno, bueno, bueno Me toca el imbécil Vale, vale, vale A ver, por aquí Podemos pasar como si ahora Os dejo pasar por aquí Os dejo pasar Seguro, no me fío, eh Vete al otro botón A ver Pasa, pasa No, no, vete al otro botón Pero no hay buena salida No Corre, corre Corre, corre Ahora, ahora, ahora Uy Vamos No, no, no Eso es malo Eso es malo Eso es malo A ver Según mi teoría el verde es bueno Ah, es verdad Pero si ha sido por donde no, eh Raptor es por a... Se juntan los caminos No, 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 no Confío en mí Vamos Si no vale No puedo haceros nada Ah, ah Antes has hecho trampa Vale, vale Aquí, aquí matan los amarillos O los blancos A ver Vamos a ver Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Los amarilloos ¿Qué ahora qué, Mike? ¿Qué ahora qué? Ahora, ahora qué Pues ahora esto Mira Pum No Pero si no hace falta Ni que piséis los amarillos Es un parkour súper fácil No, si es que hace falta ¿Qué es eso? Veo que hay algo tóxico, eh Por favor No digan que es un parkour fácil No digan que es un parkour fácil En mi presencia, ¿ok? A ver Es que te tiras contra la trampa Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Dale, dale Pero que eso no vale, Raptor ¡Eh, pero que eso no vale, Raptor! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Ayúdame! A ver, a ver, a ver, a ver Eh Yo le daba para ver qué hace, eh Pues si no puedo darle Si no tengo nada Ah, que no hay botón Ah, que no hay botón No ¿Y esto qué hace? Se cae el inútil Y se cae el otro ¡Pero qué inútil es! ¡Vamos a ZigBee! Aquí no ha pasado nada A segunda oportunidad Siempre es Víctor El asesino A ver, a este no le des ya Que queremos ver campas nuevas Vale, va, pasa A ver A ver si pasa Lina No voy a tocar nada Déjame pasar ¿Me lo prometes? Sí Confío en tu palabra, eh Sí Vale, ya espérate A ver si Raptor termina de mandar Ese mensaje tan urgente Pero, Raptor Voy aquí Raptor, estamos bonitas Desde aquí, lo avancen Lo avancen Quiero moverte Corre, corre, corre Mientras tanto es verdad Que hay que avanzar por aquí ¡Eh! ¡Se me escapa! Hay que avanzar por aquí ¡Se me escapa! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pabra Lina! Bueno, ha visto Ha visto una trampa más No puede ser Es que Lina no avanza Lina se queda Vale ¡Tuy chaval! Entonces esto dices Que no es trampa Que no hay botón No, no hay botón Te lo juro Es que aquí me he caído No sé ni cómo ¿Qué es esto? Me da un efecto Ah, me da salto A ver ¡Oh! Cuidado que salta muchísimo Cuidado que salta muchísimo Ten cuidado Ten cuidado Por aquí Y por aquí Vale ¿Y ahora qué? Pasar por los dispensadores El agua mata, ¿no? ¿Es un agua anti-utacus? ¿Es un agua anti-utacus? ¡Ahora! ¡No mata! ¡Corre, corre! ¡No mata el agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Pero te mata ¡Eh! ¡Que no muere! ¡Que no muere! Hay que tocarla el cristal rojo Pa' morir ¡Raptón! ¿Qué le ha pasado? ¡Veo se la hace! ¿Qué te ha dado? Pero, ah, te has pasado Vale ¿Y esto qué? ¡Inútil, chaval! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, hola, hola! Pero ¿y eso? ¡Dale al botón, dale al botón! A ver, a ver ¡Joey! A ver ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Aquí! ¡Uh, uh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vale, vale, vale! ¡No lo tengo! ¡Quiero otro mapa! ¡Ya me he cansado! ¡Ya me he cansado! ¡Quiero otro mapa! Es que ese mapa es muy difícil A ver si me toca, a ver si me toca A ver, vamos al tercero ¡Vale, vale! ¡Esta es la última! ¡Esta es la definitiva! ¡El que gane en esta ha ganado! ¿Vale? ¿El que llegue más lejos o el que mata al rato? ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, hombrecito, gente! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Este da tiempo, este da tiempo a cruzarlo, eh! ¡Tiene tiempo, mira! ¡Pasa corriendo! ¡Haga, haga, haga! ¡Pero si no lo ha activado! ¡Pero si está en el otro lado! ¡No, pero si me activaré esa! ¡Pero si está en el otro lado! ¡Mira, mi abito! ¡Ese es buenísimo! ¡Pero Fraktion! ¡Nooo, pero no! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡ittäincio, aquí hay bolor! ¡Hombre RANDOR! ¡Pero diciendo que basta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya ven! Bueno, ¡eun traidor! ¡He ganado! Bueno, chicos, pues, ¿qué dices? Os he dejado por aquí el vídeo, espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Que es gratis, así que, venga, anda No se apago, dale al botón, que es gratis Y no perdáis ningún vídeo, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós, traidor! ¡Muere! ¡Muere, bonita rata! ¡Muere, bonita rata!